¿Por qué hay que hacer una jornada sobre igualdad en general? Estas jornadas yo creo que marcan, mira, lo que te digo, un antes y un después. Porque es muy importante, bueno, en realidad, aparte de que yo sea Montserrat Bosch, lo importante es que yo pertenezco al movimiento de organizaciones de mujeres y al movimiento feminista y que llevo bastantes años trabajando en cómo incorporar las nuevas tecnologías, las mujeres a las nuevas tecnologías. Entonces, el hecho de que la apertura, la conferencia de apertura, haya significado el escuchar a las organizaciones de mujeres en relación a hacer balance y en plantear los retos, creo que es muy significativo y plantea, pues abre las puertas a espacios muy interesantes. Por otro lado, aquí en este foro nos hemos encontrado a mujeres que están trabajando, y hombres que están trabajando en muchos espacios, que muchas veces ni siquiera se conocen, no nos conocemos entre nosotras. Entonces, esa transversalidad, en este caso, de la multidisciplinaridad de personas que prevenimos de diferentes espacios y que hemos puesto en común ideas, propuestas de trabajo, prácticas, puede enriquecer mucho al reto que tenemos todavía pendiente, y es que no exista una discriminación por motivos de género en el acceso a la sociedad de la información. ¿Cómo arreglaríamos esto? ¿Cómo arreglaríamos la brecha digital? Bueno, yo creo que, digamos, hablar de las mujeres es hablar de multidiscriminación, ¿no? Es decir, no solamente las mujeres están... Bueno, en realidad, aquello, idea fundamental, las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad del planeta, y entonces, y que lo tenemos más difícil. Recuerdo, por ejemplo, que el noventa y tantos por ciento de las propiedades de este planeta están en manos de los hombres, con lo cual, las mujeres en general somos más pobres, las mujeres tenemos menos formación, tenemos menos posibilidades de acceso en el espacio público. Entonces, identificar todos esos problemas y buscar maneras y negociar maneras para cambiarlo resulta fundamental. Yo creo que en España estamos en un momento, entre comillas, dulce. Es decir, porque tenemos una ley de igualdad que ha sido clave y que va a ser clave para defender los derechos de las mujeres y para conseguir que no exista discriminación, ¿no? Yo creo que simplemente, si empezáramos a tirar del hilo y empezáramos a aplicar las leyes que acaban de aprobarse, que creo que son progresistas, vanguardistas y geniales, estoy muy contenta por las nuevas leyes, estoy hablando de la ley de igualdad, pero también, por ejemplo, aunque sea otro tema, de la ley integral contra la violencia de género. Es decir, hay una apuesta en estos momentos por disminuir, digamos, la desigualdad entre hombres y mujeres y eso, pues es fundamental para empezar a trabajar, ¿no? El otro paso clave, que los hombres no se sientan excluidos, porque es fundamental y es básico que los hombres se impliquen también en ese cambio. No es una historia solo de mujeres. Los hombres también buscan otros modelos, tampoco se sienten cómodos. Y es una de las cosas que ha salido muy interesantes en este debate, ¿no? El que los modelos de empresa tienen que ser más cómodos para las personas. Pero, por otro lado, ha sido curioso, ¿no? Estábamos viendo porcentajes y prácticamente en ningún espacio había masa crítica, aquello del más del 33,5% de mujeres con los que podíamos decir que hay una situación medianamente normalizada. Entonces, estamos en un momento muy interesante, con posibilidad de hacer muchas cosas, porque hay presupuestos, falta mucha reflexión y falta formación también en políticas de igualdad y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay fórmulas mágicas. Vamos a tener que seguir trabajando mucho, codo con codo, todos y todas. ¿Y a nivel social? ¿Qué tendría que cambiar en la gente, no ya las leyes? Los elementos culturales son clave, pero también es verdad que influye mucho el ambiente. Entonces, bueno, pues si hay ambiente y se ve que determinados espacios han sido... Es decir, si hay un respaldo, bueno, pues significa que será más fácil cambiar. Las mentalidades es fundamental. He perdido el hilo, pero como vais a editarlo, ¿verdad? No, 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 cortamos, pegamos. Pero sí quería, ya para terminar, que me comenten un poquito, Mujeres en Red, ¿por qué surgió, de dónde surgió y cómo puede ayudar a este cambio? Pues Mujeres en Red surgió de una manera espontánea, ¿no? Es decir, yo soy periodista, me preocupa mucho la comunicación y en un momento determinado vi que Internet podía, digamos, ayudarme en aquellos espacios en los que desde televisión no podía llegar. Entonces ha sido... bueno, fue experimentando. En realidad yo empecé con una nota en la primera página que decía a mí me interesan los derechos de las mujeres y también te interesan súmate, ¿no? Y esto ha llevado a que diez años más tarde tengamos una importante referencia. También era interesante al principio colgar aquellas informaciones sobre los derechos de las mujeres que interesaban a todas y todos, pero que nadie colgaba. En estos momentos me preocupa mucho más el que sea un espacio de vertebración. Creo, por ejemplo, que los blogs dan mucha autonomía. Es decir, antes tenía que estar peleándome con las chicas para que hicieran páginas web, enseñarlas a hacer páginas web, etcétera, etcétera. Ahora es simplemente que se monten un blog y entonces desde Mujeres en Red organizamos agregadores o blogosferas y las sumamos, pero ya es mucho menos trabajo. O sea, que estoy encantada. Ahora solo falta que nos pongamos todas a hacer blogs. Dame una primicia, ¿qué es eso de un foro de información de Mujeres TIC? La idea es que es eso, que tengamos un espacio permanente de reflexión sobre mujeres y tecnología y que participe gente de diferentes bases, ¿no? Es decir, esta gente que nos hemos encontrado esta mañana, pero también muchas otras personas que seguro que están trabajando en Mujeres y Tecnología y que entre todos y todas podemos encontrar fórmulas que tengan sentido. Esa es un poco la idea. Que esto, que la energía de hoy no se desperdicie, que nos ayude a impulsar esa sociedad de la información y del conocimiento que no puede perderse, ¿no?